hola cómo les va bien espero que esté yendo bien y hoy tenía ganas de hablarles particularmente de hace un tiempo hice un vídeo hablando de los chipset de intel bien particularmente lo que es esta serie nueva y particularmente también dije que iba a tener que hacer la misma versión pero para raíces bien después al final quédense hasta el final del vídeo que voy a contarles algunas cositas que van que me están pasando bien pero particularmente como no quería hacer un video blog ni contando mi historia ni mía particularmente voy a contar algunas cositas sobre el final del vídeo bien y seguramente voy a empezar a utilizar ese concepto hablar algunas cositas para no hacer un vídeo es hablar brevemente al final sobre el final de los vídeos bien bien entonces particularmente lo que nos toca hablar ahora particularmente obviamente es de los chipset de amd bien es decir lo que sería los chipset perdón chipset más actuales para amd bien lo que es actualmente la plataforma am4 bien que incluye lo que es gama alta bien a día de hoy que es lo que es raisen y gama más baja si vamos al caso que es raisen g que serían los viejos apu bien es una reversión de los apu actualmente se llama raisen g pero vamos a vamos a ir vamos a hacer una transición hacia la otra ventana detalles y todo de tener en cuenta un hay siempre personas que dicen que hay medias para más para frikis bien y para personas que le gusta trastear con las cosas yo pienso que es un concepto que tienen no sé dónde sacan ese concepto porque particularmente si yo quiero un friki le va a prestar muchísima atención a detalles muy específicos de ciertos componentes bien y en ese caso por ejemplo lo que es en lo que es data sheet y en lo que es especificaciones técnicas puntuales amd está muy por detrás de lo que es intel bien o sea recuerdan o sea lo que es si tú quieres averiguar que con game que especificaciones técnicas exactas tiene un un chipset de intel vas a la página de intel y tenés un data sheet donde donde explican punto por punto que tiene cada cosa cuántos puertos se ve tiene soporta cuántos líneas pc y tiene un montón de detalles que particularmente amd no te da bien y ahora vamos a ver y ahora van a ver cuál es el van a ver la diferencia entre lo que es las especificaciones técnicas de intel y las de amd bien y ahora si vamos a la transición para el otro lado esto es plataforma socket m4 de amd bien concurso de chipset especificaciones bien aquí tenemos conjunto chipset sería éstos bien el último el x 470 que es el que salió nuevo el 370 que era el anterior más grande b350 a 320 y a 300 estos son los cuatro de momento son los cinco chipset que hay para am4 bien vamos a especificaciones esto es lo que tenemos esto es lo único que vas a encontrar en la página oficial de amd bien acerca de especificaciones técnicas de cada uno de los chipset bien nos dice que son particularmente dice por ejemplo vamos a ver vamos a ir viendo lo que son los procesadores lo que son los como ven es son cuatro cosas locas realmente cuatro cosas locas no hay mucha especificación realmente o sea no no lo único tenemos básicamente es yo le digo es tarjeta gráfica por pc express bien tipo de usb satas sata express p6 express raíz p6 bien se porta overclock y poca cosa más esto es toda la información que vas a encontrar de los chipset de amd bien no tengo un data sheet específico del a300 por ejemplo lo tengo que media tiene tantas líneas pci no bien particularmente lo que tengo sí lo que específico particularmente lo puedo tener es que me dice cuántas tarjetas gráficas soporta no pero no me dice sí 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 particularmente bien esa es la diferencia que tiene por eso es que quería que el mes para frikis está está meando fuera del tarro yo yo como friki quiero saber este chipset bueno que tiene que si me puedo incluso me puedo hacer una foto del chipset por dentro mejor y eso intel lo hace hay medias no lo hace bien ya le recuerdo que yo le dije en mi vida anterior era era explicando eso explicando las líneas pci o sea cuántas líneas pci tienen cada uno de los chipset bien en el caso de amd no se puede hacer bien sea realmente aquí lo que tenemos sabemos es que por ejemplo es que el a3 20 tiene una de 1 por 16 y 1 por 8 pero realmente no sabemos si quiere decir que el a3 20 tiene 24 particularmente 24 supongo yo de esta forma supongo yo que debemos suponer que el a3 20 tiene un máximo de 24 líneas pci bien particularmente pero particularmente se me distribuye de esta forma y bien pero incluso no sé pero acá tengo más líneas pci en vez supongo yo que va por vamos a repetir bien y bueno acá también tengo juntos también lo que es tercera generación pero no me dice cuando tengo de segunda generación por ejemplo también no me dice no pese y bueno bueno ven es como que no tengo a ver y yo tengo que estar para saber más o menos tengo que estar contando acá todos estos tipos de cosas no la la por ejemplo las madres las madres las madres la la cosa raíz de hacer yo decía que los chipset intel que pasaba que muchas veces había líneas había más pci de los que cuentan y particularmente en el md no pasa bien pero bueno vamos a ver el a3 20 es el voy a dejar de quejarme voy a vamos a empezar a contar lo que es los procesadores los chipset bien el chipset a3 20 a3 20 es el chip más económico que tenemos actualmente bien estos particularmente son para estos si no me equivoco estas madres son esta la a 300 y la a 320 o sea la a 300 y la x 300 son madres para ensambladores bien hp del nuevo pueden utilizar este tipo de chipset pero tú nunca vas a poder comprar una madre de esta característica por lo tanto nosotros vamos a pasarlo por alto bien el a 320 o sea porque en realidad es porque de hecho son es muy similar a lo que es una a 320 de hecho la la gran diferencia por ejemplo el x 300 con el a 320 es que está desbloqueado más allá o sea que con una x 300 podrías con una madre x 300 podrías hacer un overclock al profesor particularmente bien y seguir seguiría siendo un chipset de gama baja bien pero más allá del detalle es prácticamente igual al que es el a 320 bien como vemos aquí nos dice particularmente que este chipset es un chipset a 320 tiene 16 1 por 16 x y 1 por 1 por 8 bien lo más normal de hecho es que en las madres a 320 lo más normal es que de hecho que tenga que tengas un solo pci express de 16 x bien después tenés varios por cuatro pero sea grandes la especie y de los largos van a tener uno solo eso lo más normal es a 320 bien hay algunas algunas fabricantes como asus y creo que me seguí también utilizan un segundo pci de 8 x que sería esto que dicen aquí pero particularmente la mayoría van de no solamente este aquí bien este de aquí no lo ponen bien bueno aquí los satas bien particularmente dice que soporta para cuatro satas bien y y esto particularmente esta esta tecnología no no la conozco discúlpenme pero esta tecnología no conozco en bm no la conozco bien son soporta de cuatro satas vamos a viendo como ven esto es una un chipset muy económico un solo porta pc express cuatro satas bien y seguramente un 2 y 2 núcleos dos memorias bien particularmente aquí no me lo dice que no ven aquí en esta en esta en esta esta especificación este día no me dice si la 320 soporta cuatro por ejemplo si soporta dos dos de dos memorias o soporta cuatro o soporta dos dual channel o dos dual channel por ejemplo no no me lo dice particularmente y acá particularmente si me dice que soporta particularmente dice que no soporta crossfire o lo que me parece que es dobles supongo yo que se refiere a crossfire y a ese de ley bien esto es el chipset más económico bien llamamos al v350 que sería el chipset siguiente todavía es un chipset no es de gama es un chipset de gama me si vamos a caso que particularmente aquí no me lo dice pero por ejemplo lo más normal de una v350 es que tengan 44 de memoria o puedes encontrar algunos fabricantes como por ejemplo a rock y incluso incluso creo que me seguí hacen versiones más compactas del chipset p 350 y me ponerle cuatro de menudo y ponen dos bien pero lo más normal es que p 350 ya sean cuatro de memoria bien eso es una característica viene inherente al chipset bien no vas a contar no vas a contar una 320 con cuatro chips cuatro memorias bien aunque particularmente aquí no me lo diga o sea aquí ya me de no me lo diga bien es así bien como vemos aquí y bueno y particularmente aquí tampoco nos lo dice en ningún lugar si es que estos chipset tienen gráficos integrados bien pero particularmente lo que es raisen no trae gráfica bien lo que es los raisen no traen gráfica y la los chipset tampoco traen soporte para gráfica bien y los únicos que traen gráfica particularmente gráfica son los raisen g bien los raisen g y los apu bien porque hay apus también que salían para el tercer para apus puros apus apus de a 10 a 8 a 12 y así que salieron para m4 pero actualmente actualmente fueron reemplazados por raisen g bien por lo tanto particularmente las madres los chipset de amd los nuevos chipset de amd ya no traen gráfica dedicada no que traen la gráfica en la madera bien particularmente desde el socket no del zócalo perdón perdón si desde el socket del chipset bien para tener una gráfica particularmente tenemos que tener o una gráfica dedicada bien o sea una gráfica vía psa express o utilizar o o buscar un raisen g que es básicamente es un raisen con gráfica dedicada un gráfica integrada es una es una apu bien estoy diciendo un apu bien solamente son los apus modernos bien como vemos particularmente el 350 siguen siendo cuatro dims de memoria perdón cuatro satas por lo cual particularmente son gráficas medianas bien aquí nos dice por ejemplo aquí más o menos ya nos dice convencional a 320 es lo más normal pc de escritorio bien pc de hogareña son a 320 p350 es un intermedio bien lo que sería en particularmente lo que sería en intel serían la serie b o sea la las lo que son las las si los los business o cosas por estilo bien chipset business sería el mismo la b350 es un formato business y particularmente lo que es particularmente claro como ven el b350 tiene soporta power cloud y particularmente como ven el b350 no soporta según los que nos dicen aquí no soporta slide bien por lo tanto son igual siguen siendo máquinas quizás ya le digo música más máquinas para 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 gamer pero un gamer económico un gaming económicos con una sola tarjeta gráfica y particularmente no mucho más allá bien después lo que sí lo que vamos a ver si particularmente es que es prácticamente lo mismo que son los chipset x360 que son la gama extrema bien x370 y x470 que son los las madres más caras bien las madres más caras y son las madres pensadas y para gaming extremo bien sería la equivalencia a la serie zeta de intel bien es la gama extrema de intel es serie zeta y la gama extrema de ams es serie x bien particularmente el 370 es un chipset de primera generación de md bien de primera generación de ryzen particularmente y el 470 es el nuevo salió ahora con la segunda generación o sea la segunda generación de chipset bien tengan en cuenta eso tengan en cuenta que en amd particularmente suele pasar esto del hecho de que un chipset dura varios años a ver un chipset dura bastante tiempo bien y bueno como vemos aquí particularmente bien que ya dice por ejemplo ya esto ya está desbloqueado bien los x370 ya vienen ya soportan overclock bien yo se puede olvidar tanto un gráfica como perdón memoria como percebo la gráfica no depende la o sea el overclock del perdón debe decir que el overclock de la gpu no depende de la madre depende de la propia gpu bien y particularmente ya vemos que tiene soporte para particularmente para slide y para crossfile bien ahí nos dice donde dice ranura pc express dobles bien la detalle particularmente en este caso es que lo que es 370 y 470 ya soportan dos dos gráficas bien dos particularmente dos gráficas y particularmente como ven particularmente me dice que tiene uno eeeh eeeh pc express me dice que tiene uno por dieciséis o dos por ocho bien o sea estamos hablando de que tiene la gama extrema de estamos hablando de que tiene muy pocas líneas pc y bien estamos hablando de seguramente 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 si particularmente no veo eeeh eeeh particularmente eeeh pasa algo parecido como los chipset z también chipset z tienen soporte para slide y para crossfire pero si tú quieres hacer un crossfire i6x las dos gráficas que las dos gráficas que también de c6x tenés que ir por la gama extrema de intel que son los chipset más caros ni siquiera las zetas sino que los chipset actualmente creo que es no sé si es todavía sigue siendo el eje a 2011 o algo así no 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 tengo de momento no tengo no conozco la gama extrema realmente o sea lo que es la parte server de intel no la conozco y tampoco está tampoco tenemos la gama server de 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 md porque md particularmente separó lo que es también tiene separado lo que es la gama business perdón la gama extrema de la gama normal bien lo que pasa que es raro porque acá ellos le pusieron x de extreme supongo no y en realidad no es extremo no es lo más extremo realmente no pero bueno es complicado y como vemos también los satas particularmente los 13 la tanto de 60 con la 470 tienen más mayor cantidad de satas tienen hasta 6 satas y bien y tienen particularmente particularmente también nos dice que tenemos estos puertos psx express bien son unos solos particularmente en un salido del detalle es si vamos al caso nos simplificando lo a 320 en un ámbito económicos con poca un claro a los que prácticamente no vamos a hacerle nada bien no se puede descargar ni la memoria ni el profesor bien y un poco básicamente las a 320 son madres la mayoría de los casos vamos a encontrarnos con más con más muy pequeñas bien madres muy pequeñas muy compactas bien para armar ensambles muy compactos bien b350 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 si vamos al caso es un procesador bueno bien 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 vamos a hacer el cambio de nueva transición b350 que es el siguiente ya escalón sería particularmente serían ensambles gamers más económicos bien más económicos bien se puede jugar con la 320 si pero no no está pensado particularmente para eso es una máquina de uso general bien b350 ya es un está pensado para ya que no tiene soporte para overclock bien el procesador vamos a perdón creo que estoy diciendo bobadas si si sabe que la b350 tiene soporte para para overclock bien ya es para un gaming intermedio seamos al caso bien son más son un poco más caras pero tienen mejores prestaciones tienen más más cantidad de memoria bien o sea más dims de memoria ya soportan 2 2 dual channel particularmente eh y la particular ya digo es mmm un rendimiento intermedio bien o sea es eh ya para es para gaming o para uso business por ejemplo para algo para trabajo por ejemplo se puede utilizar la la serie la b350 bien lo que tiene que ver con la 370 y la 470 la x370 y la x470 son chips de gama alta bien son chips de gama alta de lo que es a m4 bien particularmente son chipsets para gaming extremo bien pero seguramente por por el hecho de que tengan en soporte para slide y para crossfire también ya son más bien enfocadas a un uso más profesional más que para gaming bien para no sé para por ejemplo para tener para hacer renderizado por ejemplo para o para o para o para claro va a tener dos tarjetas gráficas para hacer cosas diferentes bien llama más están sonidos yo bien siento que están más enfocada en un uso profesional bien y también muchas veces particularmente lo que suele hacer los ensambladores que eso no es 370 suelen hacer más muy llamativas y muy para enfocados al game al público gamer bien de punto de vista estético bien y esas esas más suelen ser un poco más caras bien entonces particularmente el detalle es cuando eso particularmente sonal es un una recomendación personal y es que cuando vayas a comprar una madre una madre para amd busca que no tenga el nombre gamer bien porque al fin a cabo el nombre es simplemente eso es que le habrán puesto a una lucita más o lucita menos le habrán puesto alguna característica para gamer pero eso aumenta el costo de la madre bien todo lo que tenés que buscar cuando vayas a buscar una madre para gaming es el chipset que sea B350 o B350 o B370 bien se podría hacer un ensamble con A320 si también se puede bien estamos hablando de un gaming ya si estamos hablando de un gaming más o menos si tú no pensas poner una gráfica no una gráfica discreta sino una no sé una 1060 o una cosa por estilo una 1070 por ejemplo y una gigantesca más o menos grande bien si dirías por B350 o B370 bien yo recomendaría particularmente recomendaría el A320 para procesadores de serie G particularmente o sea el Ryzen G y particularmente para un uso general bien ya por ejemplo los Ryzen G al final son Ryzen 3 y Ryzen 5 bien pero ya le digo son gama de entrada actualmente es gama de entrada Ryzen 3 Ryzen 5 pero gama de entrada hay Ryzen 3 Ryzen 5 y Ryzen 5 más grandes que los Ryzen G bien eso sería más o menos todo eso esto es en resumen lo las características de los chipset de AMD de la serie AM4 y ahora si nos estamos yendo nos estamos viendo hasta la próxima wow 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 estoy grabando desde particularmente desde desde mi desde la oficina bien esto es una oficina todavía está medio acerto ya como ven todavía también acá atrás es una pared en blanco bien pero particularmente es decirles que estoy muy contento particularmente porque tengo nuevamente tuve tengo un profesor intel bien tengo un profesor intel particularmente con una gráfica integrada bien y el detalle particular es que de momento es que con los profesores intel particularmente se puede utilizar una opción llama putzink bien que particularmente me permite es hacer un render o sea hacer que renderizado de prácticamente la perdón la no renderizado sino el la codificación de vídeo se haga a través de la gpu del procesador bien ya que como yo tengo una tengo una gráfica dedicada bien y la gráfica del procesador queda suelta básicamente queda queda flotando bien yo puedo habilitarla desde el de la bios y puedo decirle a o ese o algún otro programa que utilice esa gráfica que nos está utilizando para más nada para hacer renderizado para hacer codificación de vídeo particularmente pero hablando particularmente ese detalle es esa cosa detalle de que yo estoy muy contento por eso porque a día de hoy yo puedo estar jugando y que cuando yo estoy cuando yo estoy jugando incluso cuando estoy grabando por ejemplo puedo estar renderizando por otro lado o estar haciendo muchas cosas por ejemplo y sin que se implique un consumo de mayor consumo de recursos bien por ejemplo de hecho ahora yo estoy estuve intentando hacer una especie de gameplays utilizando dolphin bien cuando al fin bien de nintendo gamecube y particularmente yo estaba estaba grabando utilizando la gráfica al máximo al 100% realmente 100% y utilizando el procesador muy bajito al menos el 40% ya que particularmente sea ligoso es que la grabación no se hace por el procesador no se hace ni por la gráfica ni por el procesador se hace por la gráfica de cada por en la gráfica integrada particularmente bien por la intel hd 3000 creo que tiene entonces particularmente ese es el detalle que tiene bonito que tiene esto y bueno eso sí si se quedaron hasta el último espero que hayan disfrutado este pequeño este pequeño extra seguramente le digo esto porque en algún momento voy a explicar también el quick sync bien seguramente tengo que explicarles que es el quick 100 un poquito más mejor ya con algún programita mostrándole cómo se hace en algún programa y ya está pero era ese detalle y ahora sí y ahora sí nos vamos ahora sí este sí es la verdad despedida ahora sí chau hasta luego